¡Nuevamente! ¡Para Voluciones! ¡Marca Guasi! ¡Nuevamente! Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo ¡Vamos compadre, Juanca! ¡Encumar es ella! ¡Por la casita! ¡La casita de... ¡Vamos! El nuevo rey Ella era el bomba que yo creía Era la ley que no existía Era el cimiento de mi futuro Vino el viento, mi amor fue puro Hoy le he perdido, sangra mi pecho Pero ninguna no olvidaré mi tejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo